¿Acreditan a las redes comunitarias de protección de niñez? Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional, y la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, nos amplían esta información. Este es un proceso que inició justamente con la Auxiliación de los Derechos Humanos en relación a la organización y fortalecimiento de redes comunitarias de protección. En 73 comunidades, ¿verdad? Hoy estamos iniciando la primera fase de acreditación, justamente con la PDH. Estamos acreditando hoy 23 redes comunitarias de protección de San Pedro Pinula, con la participación de cuatro integrantes. La idea es que hoy puedan quedar con el respaldo de la Auxiliatura de Derechos Humanos para que puedan hacer acciones en temas de prevención de violencia que a los niños y niñas se han solucionado. Se ha iniciado ya desde hace dos años un proceso de formación en temas de protección de la niñez. Sin embargo, también necesitamos retomar algunos temas y lo que sigue en este momento es fortalecer sus competencias como red comunitaria de protección para que puedan hacer acciones comunitarias en pro de los derechos de los niños y de las niñas. No están todos los que integran las redes comunitarias, no solo representantes. En efecto, con cuestiones de presupuesto, únicamente se movieron las juntas directivas de estas redes comunitarias para que efectuarán réplicas en sus comunidades, acerca de cómo exactamente se va a estar funcionando. Pero de hecho, las capacitaciones a favor de las redes comunitarias continúan durante todo este año y han sido capacitadas durante dos años. Ya las competencias están instaladas para que puedan crecer la función. El diploma de acreditación a la red comunitaria de protección de la comunidad de Maestrino, quien velará por la protección de los niños y niñas de su comunidad, promoviendo la igualdad y la equidad de la niñez y adolescencia, del 31 de agosto del 2016 al 31 de agosto del 2019, según la ley del procurador y nuestras normas internas, los voluntarios tenemos que estar los acreditando cada dos años. Y es por eso que estamos acreditando a la red comunitaria para luego poder tenerla. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net